Música Primero que nada, muchas gracias por la invitación a nombre de CIFES y del programa del Chico Solar les voy a contar un poco en que consiste, de donde nace y que es lo que estamos haciendo en el menudo En primer lugar, el programa surge de una política que está implementando Corfo como medida de focalización de recursos en ciertas áreas o sectores económicos estratégicos que han definido para el país Está la minería, está la construcción sustentable, está también el turismo y uno de esos sectores económicos es el de la energía solar Ese es el contexto Se entiende que este programa, por eso mismo, conversa con la agenda de productividad de Corfo y del Ministerio de Economía y con la agenda de energía del Ministerio de Energía Es un vínculo, va a ser vínculo entre las dos partes En términos generales, el propósito del programa es ir identificando ciertos aspectos tecnológicos y también del ecosistema local de tal manera de fomentarlos y propiciar el mejor desarrollo en la energía solar Conceptualizamos el proceso o el proyecto como energía solar más que industria solar porque entendemos que hay otros aspectos que no son solamente de un desarrollo de un producto o de un prototipo sino que también involucra a la comunidad, a las organizaciones sociales al usuario, al beneficiario y también a quienes producen a gran escala y a baja escala En términos de alcance no es un programa que esté enfocado en un solo tipo de tecnología sino que entendemos como un completo conjunto de soluciones y si bien aquí no está especificado bueno, acá que está, de hecho, lo tengo más adelante también pero el tema de almacenamiento también está incluido dentro del conjunto de soluciones o de los sistemas que tenemos que abarcar y cuando hablo de almacenamiento no solamente hablo de almacenamiento eléctrico sino que también técnico El primer paso metodológico que se está usando en Corfo para definición de cada uno de estos programas estratégicos es construcción de una visión compartida del programa ¿Por qué? Porque es el lugar donde uno desea llegar la aspiración y teniendo la aspiración consensuada con todos los actores Luego vamos a empezar a hacer una identificación de línea base de brechas y una implementación o desarrollo de hoja de ruta ¿Qué es lo que están viendo ustedes acá? Básicamente, aunque son puras imágenes básicamente es un proceso de trabajo conjunto con todos los sectores de la energía solar en donde hemos desarrollado 5 mesas principales que ha sido la mesa del sector academia que lo ve después la mesa del sector eléctrico pueden ver a Rodrigo Castillo a Patricio Valenzuela del CD a Gabriel Gerbajal a Rodrigo Solís de la empresa generadora en la mesa del sector público pueden ver a Francisco Briada, director del Conicid a Cristian Santana, jefe de la edición de energías renovables del Ministerio de Energía y un sinfín de otros actores la otra mesa también está la mesa de sociedad civil la mesa de desarrollo de industria local y con eso hemos cerrado más o menos el trabajo del programa la semana pasada hicimos un consolidado de todas estas mesas y contamos a todas estas personas para desarrollar una misión compartida y logramos llegar a dos grandes frases como programa solar son frases tipo que nos van a permitir empezar a trabajar los ejes del programa a partir de ese mismo trabajo hemos podido ir recogiendo ciertos aspectos comunes a cada una de estas personas y es así como hemos podido ir identificando que principales cuatro ejes del trabajo los cuales son el aprovechamiento de las características del territorio y esto tiene que ver con apropiarnos la palabra en su sentido más amplio no es de adueñarse sino que es conocer el mismo territorio o el lugar donde uno está haciendo el proyecto de tal manera que los procesos los productos que uno implemente en ese lugar sean acordes a lo que indica la realidad nacional por ejemplo en el norte realmente conocemos todo lo que tiene que ver con alta radiación y el proceso de desgaste material asociado a ello es un tema que está en desarrollo está en el frontera del conocimiento a nivel mundial y como programa apuntamos a tener el conocimiento máximo o ser un líder en alta radiación conocimiento de alta radiación para poder ese producto, servicio, poder exportarlo así mismo también y en ese mismo ámbito estamos en este minuto trabajando con un equipo de la Universidad de Chile y de la Universidad de Santiago haciendo un análisis del aspecto solar en el norte asimismo otro aspecto importante como les comentaba que era el desarrollo industrial local nos interesa como programa poder fomentar el desarrollo de la industria local en productos, en mano de obra y en todos los aspectos que podamos ser competitivos de esta manera estamos próximos a conformar ciertas mesas de trabajo la cual participa también Andrés de Asesor y otros actores y para poder generar este vínculo que existe o falla de coordinación entre actores hoy de ayer tuvimos una reunión con una empresa de desarrollo fotovoltaico de gran escala y surgió muy por encima muy rápidamente surgieron nuevas ideas de mejorar o reducir costos dentro de los procesos por ejemplo uso de cable cable minero de media tensión en vez de hacer excavaciones o soterramiento que vendría haciéndola el CIMI con el cual se puede ahorrar mucha plata en términos de inversión y se cumple la norma chilena otros dos temas muy importantes es la integración y despacho de las redes de las plantas porque entendemos que para tener una estrategia solar los 24, 7 o la mayor cantidad de tiempo posible necesitamos trabajar el tema de despacho el tema de despacho e integración cómo se cómo se operativizan las plantas durante el año durante las estaciones durante los días y cómo trabajan las plantas también con sistemas de modelos predictivos o modelos también de almacenamiento por eso mismo también estamos haciendo un estudio en particular mucho más de frontera investigación que es de almacenamiento térmico con líquido y próximamente de hecho la próxima semana hemos estado en conversaciones tratando de aunar o de empezar a trabajar el tema de almacenamiento eléctrico y asociado también a los servicios complementarios de la red por último el autoabastecimiento es una parte importante y muy muy importante dentro del programa por cuanto entendemos permite masificar el uso de la energía solar en las personas y al respecto estamos analizando qué medidas son más eficientes para tomar de tal manera de poder incluir almacenamiento eléctrico térmico y distintas escalas residencial comercial industrial como un formato transversal a esos cuatro a esos cuatro ejes estratégicos hemos identificado ciertos aspectos comunes a trabajar que vienen ya más bien en relación con tecnologías de la información manejo de uso o manejo de grandes bases de datos por el tema meteorológico que puede servir para el despacho de las plantas estamos también trabajando en el desarrollo de una plataforma del conocimiento solar que permita suplir la falla de mercado en cuanto a desconocimiento de proveedores de actores de la industria y de flujos de información entre una y otra parte y en particular tenemos un trabajo muy avanzado y sistemático con la implementación de BIM el BIM es un concepto que desarrolla una plataforma integrada de constructividad en la cual las especialidades o los proyectos no se subdividen solamente por una especialidad y se juntan al final las especialidades o sea la eléctrica la del geógrafo sino que todos en conjunto parten desde el inicio desarrollando el proyecto ¿qué es lo que cuál es la ventaja? a nivel internacional el BIM se usa muchísimo en construcción sobre todo en grandes centrales también hidro o también de gran uso de cemento la detaja de esto es que reduce costos de implementación al hacer los tiempos más eficientes desde un inicio del proyecto y también obviamente en otros en otros países el BIM permite también generar la permisología o la mitología mucho más rápido en sistemas mucho más eficientes en el tiempo en particular el el programa consiste o la implementación de todo el programa son cinco grandes etapas nosotros estamos trabajando en la visión compartida y aprovechando también haciendo el levantamiento de brechas pero luego de eso viene la etapa de diseño de hoja de ruta en partir de lo identificado por los actores locales y con la identificación del diseño de la hoja de ruta viene también la ubicación de la hoja de cuánto cuesta y eso se presenta a un comité de ministros que manejan el fondo de inversión estratégica del Estado el Estado tiene un fondo de inversión estratégica el cual está constituido por los ministerios de Hacienda Economía y otros y cada programa estratégico presenta su hoja de ruta a ese fondo para recibir financiamiento de la implementación por lo tanto las decisiones que se toman dentro del programa realmente tienen una luz al final del camino aquí les presento un poco al consolidado como consejo directivo del programa como podrán ver el sector público tiene cinco cinco votos presidió todo por Juan Rada pero la gran diferencia de este trabajo o de política pública de Corfo ha sido básicamente darle la palabra y el voto al sector privado y a la sociedad junto con la carencia de tal manera que este proyecto o este programa tenga una sustentabilidad y continuidad en el tiempo como les comentaba nosotros vamos se ha generado todo esto existe un gerente que es Rodrigo Mancilla el consejo directivo está constituido y tenemos también sesiones de comité ejecutivo semanalmente o bisemanalmente de tal manera de poder llevar a cabo todos los estudios las próximas etapas son la visión compartida que ya estamos casi terminando en la parte central y nos falta una regional y el levantamiento de brechas y de oportunidades del programa para luego poder confirmar el roadmap u hoja de ruta y poder llegar al comité ministro durante este año fin de año para poder empezar a implementar cada una de las actividades en el próximo año eso es el programa que ya está que ya está en la parte central que ya está que ya está en la parte central que ya está